Pasaremos nuestro Facebook, estamos a punto de superar los 3.000 seguidores, muy agradecidos de que hayan estado pendientes de toda la actualidad que hemos ido colgando nuestras redes sociales día a día, casi hora a hora, durante este mes de agosto también, periodo en el que no hemos tenido descanso alguno porque la actualidad manda sin duda y son solo algunos de los contenidos que vamos a repasar a continuación en nuestro programa que comienza ya. Continuamos en las cuatro esquinas y en el momento en el que vamos a recibir una temporada más a Antonio Jesús Palomo. Muy buenas tardes, bienvenido. Bien hallado Cristóbal. Bueno Antonio, una semana cargada también de actividades culturales recién sacadas del horno, la agenda de septiembre, ¿verdad? Es verdad que hemos tenido todo el mes de agosto con actividades culturales, algunas las estuvimos anunciando antes de irnos de vacaciones, hemos estado de feria pero tenemos que continuar dándole el repaso a todos nuestros espectadores. Gracias. 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 Gracias.